Namasté. Bienvenidos a nuestra meditación guiada de cada jueves. Muchas gracias por acompañarnos. Empezamos. Siéntate cómodamente. Cierra los ojos. Dibuja una sonrisa en tu boca. Mantén la espalda recta, larga, la barbilla paralela al suelo. Atento, alerta y relajado. Vamos a hacer una práctica de respiración yoki varias veces para relajarnos un poco más y prepararnos para la meditación. Empezamos. Inhalamos profundamente. Lento y largo por la nariz. Retenemos en dos a tres tiempos. Y exhalamos. Lento y largo por la boca. Empezamos juntos. Inhalando profundo y lento. Llevando todo el prana o energía vital hacia arriba. Sostenemos por dos a tres tiempos. Inhalamos por la boca. Inhalando profundo, lento y suave. Inhalamos por la boca. y suave. Retenemos, 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 retenemos y soltamos todas las preocupaciones, ansiedades, sentimientos del mundo. Y ahora vamos a practicar una técnica de respiración de las fosas nasales alternadas para equilibrar los dos hemisferios de la frente, para relajarnos más, y al mismo tiempo purificar las obstrucciones que hayan en los nadis para que el flujo de energía pueda subir más fácilmente a través de la vía espinal, y al mismo tiempo relaja el sistema nervioso parasimpático. Empezamos colocando el dedo meñique pequeño y el dedo anular en el ala de la nariz izquierda. Inhalamos por el lado derecho, profundo, largo y lento. Ahora cerramos con el dedo pulgar y exhalamos por el lado izquierdo. Hacemos respiraciones. Hacemos respiraciones largas, lentas y profundas. Inhalamos profundamente. Por la izquierda. Por la izquierda. Llevando toda la energía vital completamente hacia arriba, hacia el chakra corona, ojo espiritual. Cerramos el ala izquierda de la nariz. Y exhalamos por el lado derecho. Inhalamos por el ala derecha de la nariz. Cerramos. Cerramos. Y exhalamos. Por la izquierda. Y seguimos. Con la respiración lenta, suave y larga. Cerramos. Cerramos el tabeque izquierdo. Y exhalamos por el derecho. Podemos continuar cada uno a su propio tiempo. Inhalando profundo, lento y suave. Cerramos. 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 Ahora hacemos la última ronda, inhalando por el lado izquierdo. Exhalando por el lado derecho y terminaremos con la exhalación en el lado izquierdo. Inhalamos profundo, lento y largo. Exhalamos por el lado izquierdo lentamente, suavemente y largo. Ahora respira normalmente y sientes y disfruta los efectos de la inhalación y exhalación de Nadi Shudana Pranayama. Sientes que tu cuerpo y tu mente están más calmados. Atento y alerta. Y relajado. A continuación hacemos la invocación a Dios y a todos. Cantamos tres veces elón. A continuación. 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 de tu ser hacia el infinito Reconoce la última realidad Dios Reconoce la omnipresencia presente en todas partes Aquí donde estás tú y todos en todas partes Dios Sabes que eres una unidad de la esencia de la divina de la última realidad Dios Dios en ti dentro de ti alrededor de ti y como tú Honremos y respetemos a los sabios y santos de todas las religiones iluminadas como también la esencia pura divina de cada uno de nosotros que es eterna infinita sin nacimiento sin fin Honremos y respetemos a todos los santos todas las religiones iluminadas y en nuestro santuario de la Kriya Yoga a Babaji Lahiri Mahasaya Sri Yutes Guargiri Paramahansa Yogananda Roy Ojin Davis y todos sus seguidores Honremos la esencia pura divina de cada uno de nosotros y permite que tu esencia divina pura ilumine tu mente y conciencia recuperándola restaurándola a su estado puro original para que sea ella la que te lleve conduciendo esta meditación en Dios con Dios Pongamos nuestra atención en el ojo espiritual entre las dos cejas como también en el chacra superior chacra corona la coronilla y a través del ojo espiritual vamos a mirar hacia adentro zambulléndonos en lo más profundo de nuestro ser nuestra esencia al inhalar subimos nuestra energía completamente hacia arriba y al exhalar en cada exhalación vamos cada vez más y más y más hacia las profundidades de nuestro ser y observamos desde allí la respiración observa que al inhalar aire fresco al exhalar aire tibio como también observa el movimiento de la inhalación y de la exhalación solo observa tu respiración respiramos lento largo y profundo con cada exhalación nos zambullimos un poco más y más en nuestra esencia y nos mantenemos allí anclados en silencio y 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 Gracias. Si observas una luz en tu ojo espiritual, únete a ella, que es tu esencia pura, divina. Contempla-la. Pero si tienes fritis, emociones, pensamientos o vibraciones en tu mente y conciencia, entonces sincronizamos la respiración con el mantra. Con la inhalación cantamos el sol. Con la exhalación. Inhalando. Exhalando. Exhalando. Recitamos mentalmente. Exhalando. 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 Aum. Aum. Y continuamos cantando el mantra mentalmente hasta que llegue el momento que no lo necesites nada más. Lo pones a un lado y sientes el mantra vibrando en ti, siéntelo con todo tu corazón, uniéndote a él. El mantra que significa yo soy esencia pura divina, yo soy esencia pura divina, yo soy eso. Créelo, siéntelo con todo tu alma, únete a él y entrégalo a Dios. Dejándolo ir, dejándolo ir, dejándolo ir. Nos mantenemos centrados en nuestra propia esencia pura divina. Por un tiempo largo, meditando, meditando, pero atento, alerto. Por si acaso hay algún cambio de conciencia. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Y ahora visualiza una luz clara, radiante, potente, que ilumina tu mente y conciencia. Obsérvala allí en el ojo espiritual, tu luz que emana desde lo más profundo de tu ser, tu corazón, obsérvala, únete a ella, a tu luz, es tu luz y vamos a unirnos. Con todos vamos a expandir nuestra conciencia sintiendo como tu luz te baña, te envuelve, te llena de mucha vitalidad, de mucha salud y amor. Paz y paz, mucha paz. Andemos esta luz incluyendo a todos y a todas las personas que están contigo, uniéndonos en esta luz radiante, pura, divina, unidos con todas las cosas de tu hogar y nos seguimos expandiendo hacia todos los lados, todas las direcciones. Esta luz cada vez se va expandiendo mucho más y más incluyendo tu país con toda la población. Reino animal, vegetal, mineral. Y ahora seguimos expandiéndonos con esta luz junto con todos como si fuera una burbuja que se va expandiendo. Cada vez se hace más grande, más grande, llenándose de luz. Y ahora incluimos al planeta Tierra. El planeta azul, observamos el planeta azul con más de 7.700 millones de personas junto con toda la creación, los animales, toda la creación unidos en esta luz, unificados, radiantes, llenos de paz, amor, compasión, ecuanimidad. Mucha paz. Mucha paz. Mucha paz. Mucha paz. Aquí, a nivel del alma, somos todos uno con todos. Tú y yo y todos somos uno. Y esa es la verdadera verdad que a nivel del alma compartimos la misma esencia. Esencia. Y seguimos expandiéndonos un poco más, incluyendo el universo vasto con todas las almas que están allí. con todas las galaxias, millones y millones y más de millones de galaxias, todos unidos completamente en una sola luz. En amor, en paz, en compasión y sobre todo estamos todos auto iluminados. Nosotros seguimos expandiéndonos, llenando esta burbuja de más luz hacia el infinito, a lo más profundo, uniéndonos con la mente cósmica de Dios. Más allá, el absoluto con Dios, nos entregamos por completo a él. Nos rendimos aquí a él, todos juntos, llenos de luz iluminada, en paz, amor, compasión. Cantemos ahora tres veces el OM. 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 Ventura. Matente quieto, relajado. Ya hemos llegado al final de la meditación y poco a poco vamos a ir abriendo los ojos, regresando a este momento presente, al aquí y al ahora. En la respiración. Hoy tenemos. Ishwara Pranidhana. Que es el quinto. Niyama. De Patanjali Yoga Sutra. Que dice el quinto niyama que significa entregarse a Dios, rendición del sentido ilusorio de la individualidad, el ego, a favor del despertar de la conciencia y a la realización de las realidades trascendentes. Ishwara Pranidhana. La autorrealización se perfecciona mediante la entrega devocional a Dios. Roy O'Gene Davis, en su comentario de su libro, Siete lecciones para vivir conscientemente en Dios, comenta, debido a que somos unidades de conciencia pura y Dios es la unidad cósmica de conciencia pura con atributos, entregar nuestro sentido equivocado de identidad propia es la forma inmediata de despertar a la realización de Dios. Todos los demás esfuerzos deben conocerse como preparación preparatorias. En este momento deseo para todos vosotros mucha luz, paz, amor. Y que la luz radiante de tu ser ilumine tu mente y conciencia, restableciendo y purificando tu mente y conciencia, llevándola a su estado puro original. En Ishwara Pranidhana, me despido con todos vosotros. Feliz día. Namasté. Gracias. Muchas gracias.